¿Cómo? Pues te das cuenta, amigo, mira los nombres. Locura Madrid, Subito, Señor Vichy, Cambumbo, Sugarelu, Perksta, Enfis, Jotarraba. Y luego viene uno en inglés. Bueno, este es Sugarelu más o menos en inglés, pero por lo menos ya está súper comprobado que el men es real. Pero luego viene un Karst Dino y te dona 100.000 bits. Coño, o sea, no hay que ser tan listo para darse cuenta que es falso. Así que para la gente tontolona que se gasta su dinero comprando cuentas hackeadas con bits en esas cuentas para mandarla, déjenme decirles que son bien tontos, de verdad, súper tontos. Porque de una u otra manera nos vamos a dar cuenta que son falsos y no vamos a contar ni un puto segundo. A mí me están ofreciendo una cuenta de un tal Nico con bits y VIP. ¿La compro, Vicky? Sí, cómpralo. De ley. Y mándame todo. No, más bien, invito a la gente. Blanco, ¿no? Blanco. Invito a la gente a hackear a Subito para que done de una vez todo lo que tiene. Sí, sí. No.